... ... Si es que es una subida... ...tira, tira... ...no dime lo que tira... ...no tiene tramo que ya tiene que ver. ¿Has visto cómo han subido las vuestras? Eso me parece perfecto. Tú estás mejorando a paso la gigantad, Manolo. ¿Te da, Manolo? Este sábado, el siguiente, te esperamos ya. Llegamos el martes. Y el sábado, a las ocho y media... ¿Eh? ¿Es que coges una velocidad? Nada. ¿Qué tal? Hemos unido. Ya es bastante. Pesa, ¿verdad?